Yo quiero que en un futuro me enseñes a modelar a mi con taco Tu crees que puedes hacerlo Que tal mi gente como estamos? Estamos aqui, ya llegue a Uruguayas Vamos a visitar a la primera dama Ahí esta la palmeña Ya llegamos aqui al terminal Entonces Vamos a ver Que hay por aqui Con todas las medidas de precaución Por si acaso Ya estamos aquí al terminal Y ya pues Entonces vamos a ver que pasa Con esta cuestión Me quedaron viendo mas por ahi Como que no dejan grabar por ahi Pero bueno, no importa Y ahorita hago esto, aplado no mas Y vamos a ver Y a enseñarles porque Porque mi novia esta dando Unas clases de modelaje Entonces vamos a A ayudarle a grabar unas Y a ver que se puede hacer ya Así que fila Ya vamos para ahi Bueno ya estamos En el viaje Aquí nos encontramos un taxi Mi pan aquí me ha conocido Fabricio, el 18 Terminal terrestre Esa es ñaño Tu ves aqui los vidas Como decís Me sacaste pinta por aca Tu eres famoso Pues mira, aquí en Uruguayas Yo eres famoso Yo creo que eres mas famoso Que allá en tu pueblo Aquí eres un monstruoso A la gente le encanta la huevaría Le encanta el relajillo Esa es Yo no conozco Aquí mi mamá Me va a ayudar por acá Donde voy yo Porque la pena es que no conozco Muchos de aquí El mamá ya sabe que Tienes que irme Ese es el guía de turistas Ese es el guía de turistas Es el guía de turistas Es el completo el mamá Tiene biela Tiene todo aquí Aquí es el bar Aquí es un bar El bar móvil Un motelito de embobaja Aquí no No También nos marchamos para ahí Y te quedas encerrado aquí una hora O en aire o en todo Ya sabes Bueno ya llegue al punto Pero no se Por donde vimos que esta Me dijo el que venga acá a guayarte Aquí estamos Imagino que tengo que entrar por ahí No se Igual vamos a entrar Ahorita Para ver que pasa Así que ya vengo Aguanta Que si me pierdo No puedo enseñarte Aquí estamos llegando Esto es guayarte Yo no conocía Esta bien bonita esta vaina por aquí No la veo a mi pelada Que es esa vaina No se que significara Algo de trapecio Para que Ahora donde esta Donde estará la bebe No la veo Ahí esta Estamos en guayarte Así que Vamos a ver Si encontramos a A la primera dama Que Por lo visto Aquí va a ser Ah no se Ella es profesora de modelo Entonces Va a hacer una No presentación Sino que va a grabar algún video No se Así que Aquí ya la vi Aquí esta Ahí la vi ya Hola buenas tardes Hola Mi amor Como estas Cuéntame ya llegue Estaba perdido Si Ya tenemos rato esperando Osea que por mi no empieza Mi amor vengo del empalme viajando Y tu todavía te pones así conmigo Espera yo estoy inmoral Ay perdón Así somos los mandarinas Que puedo hacer yo Bueno que vamos a hacer ahorita Cuéntame Vamos a grabar un video Y las chicas van a demostrar todo lo que han aprendido En ese tiempo del curso de modelaje Y usted es la profesora mi amor Si Y usted sabe modelar Si Uy vida Hoy vamos a modelar para que vean ustedes Que ella si sabe Osea nada que ver Vamos a ver que tienen que hacer Están bien Están las modelos Están la profesora Vamos a ver Ahí esta el abrazo Todo Si son así Bueno ya vamos a empezar Vemos más modelos llegando Usted también va a modelar señor No yo no Esta Ah esta la niña Yo pensaba que ahí vienen dos Me dijiste tu Ha sido la Pero la señora también Usted también ha modelado Cuando era joven Maestro Te ríe nada más la señora Mira yo no sé Bueno ya estamos listos Así que vamos a ver Estás lista mi amor ya Si Y saques esa mascarilla mi amor Como vamos a Que la gente quiere verte pues Se va esta la Me ha Hearst Por supuesto Me videos Esta cieguita Es que haces zoom Bueno今 Ahora que van a hacer Explicanos Porque yo no se que van a hacer Ahora que van a hacer Ahora que vamos hacer un ensayo молодo Antes de la grabación un ensayo Bueno Aquí ya mismo cortamos el video y en el próximo vídeo vamos a ver cómo hace la presentación ellas así que fila está bien mi amor las indicaciones la profe es un pequeño adelanto de lo que habíamos sabido así que fila pero ahí están los modelos la profesora va a dar un una demostración para la profe y vamos a ver qué tal es la profecía ahí está la profe que se exige vaya 23 no no es es y es y y es y y y ¡Suscríbete! 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 Como dice ella Yo quiero que en un futuro Me enseñes a modelar a mi con taco ¿Tú crees que puedas hacerlo? Bueno, espero les haya gustado Ya saben, un futuro ya también va a ser su página De enseñar modelaje y toda la cuestión Chicas, un saludo que le quiero mandar a alguien A toda mi familia en San Luis de Pambil ¿En San Luis de Pambil? A toda mi familia Pascuales Pascuales, esa es la gente Pascuales, carajo De donde usted? De Guayaquil ¿De qué sector? De Guasmo Esa es, Guasmo, carajo, la gente ¿Usted? Hay familia y el esposo de la pradera Ahí está, para el esposo Para usted, mi amor A mi familia, a mi gente del empalgo Y mi beso Uy, tan rico ¿Usted, a dónde vive? ¿Por dónde? Soy de Guayaquil ¿Usted? Para toda mi familia y para la gente del Chiex Y para todos mis fans Esa es para todos los fans, ¿ah? ¿Usted, mi amor? Para toda mi familia, para mi familia de Manaví Esa es, carajo, la gente de Manaví Esa es ¿Usted, mi amor? Un saludo para toda mi gente de Guayaquil Esa, ¿la gente de Guayaquil a dónde? De toda Guayaquil De toda Guayaquil Allá está Toda, era más de Guayaquil ¿Usted, mi amorcito, la más chiquita? No entiendo De la Mata de Roldó ¿De la Mata de Roldó? Yo tengo también la Mata de Roldó Saludos para toda la gente de Mata de Roldó Te cuento Es la mejor que se ha sonreído en todo el día, mi amor Te felicito Te felicito Saludos, chao Esa es Bueno, chicas, muchas gracias Chao Nos vemos Espero que te haya gustado el video Estamos aquí directamente De Guayaquil No sé Por si acaso Si me he sacado la mascarilla Es porque estamos grabando No estamos aquí nomás No piensas que estamos Somos Que no nos cuidamos Ni nada, ¿sabes? Así que, mi gente Nos vemos Pila en el próximo video Espero que te haya gustado Compártelo, por favor Compártelo si te gusta Ya sabes Yeah Clap